Y seguimos con, según la agenda, con la intervención de Vicente González Vivas, responsable del programa de cirugía robótica de IMED Hospitales, que tenemos la suerte de que nos va a contar sobre los retos tecnológicos y económicos a los que se enfrenta la cirugía robótica actualmente. Nada, buenos días a todos y muchas gracias por invitarnos a participar en esta jornada y poder contar un poco nuestra experiencia con cirugía robótica y poder hablar un poco de los retos que nos hace nuestra experiencia pues aborda esta tecnología en un futuro próximo. Un poco de lo que vamos a hablar, en principio vamos a hacer una pequeña foto del escenario actual de la cirugía robótica. Luego os daré unas pinceladas en este punto en el que estamos nosotros, en nuestro programa de cirugía robótica. Y por último os hablaremos de los retos tecnológicos, algunos de ellos, hay muchos, y los retos económicos a los que se enfrenta la cirugía robótica en un futuro próximo. Bueno, actualmente solamente hay una plataforma de cirugía robótica con una presencia significativa a nivel mundial, que es la plataforma de Intuitive, la plataforma DaVinci, que lleva más de 20 años de monopolio y está sola, ha estado durante todo este tiempo sola en el mercado, no ha tenido ningún tipo de competencia. Es una plataforma cerrada, con unos altos costes de adquisición, con un fungible esclavo y con unos contratos de mantenimiento elevados que hacían que un poco que, bueno, pues si quisiera tener cirugía robótica o poder tener cirugía robótica, pues tenía que, solamente tenía una alternativa. Actualmente estamos ya en la cuarta generación de la plataforma de equipos DaVinci. Esta plataforma está muy respaldada ya hoy en día con más de 20.000 artículos científicos relacionados. Hay más de 4.000 robots ya instalados en el mundo. Y en España más de 70 hospitales ya cuentan con programas de cirugía robótica. Y se hacen alrededor de unas 10.000 intervenciones ya por cirugía robótica en España. Aunque esto solamente representa un 3% de las cirugías fetales que se realizan aquí en España y en el mundo. Nuestro programa de cirugía robótica arrancó en el 2017. Llevamos ya cuatro años desarrollándolo. A fecha de datos de septiembre, pues llevamos 183 cirugías robóticas realizadas. En total, 67 de ellas en el año en curso. Preveemos acabar en torno a unas 100 cirugías. ¿Vale? Que es un, bueno, para un entorno de hospital privado, pues es un número que pensamos bastante bueno. Tenemos seis equipos de cirujanos acreditados en las especialidades de urología, cirugía general y ginecología. En concreto, cuatro equipos en urología y un equipo en cirugía general y otro en ginecología. Y nuestro escenario de trabajo es, bueno, nosotros somos un hospital privado y trabajamos con pacientes, personalmente, de pago privado y con acuerdos que tenemos con compañías de salud. Para quien no conozca un poco, pues cómo es una plataforma de cirugía robótica, pues, bueno, aquí os presento la que tenemos nosotros aquí en el hospital, que es el DaVinci XI, que es la última actualización existente que hay en el mercado operativa del sistema de cirugía robótica de Intuitive. Y, bueno, un poco para que conozcáis las partes en las que se compone una plataforma de cirugía robótica, pues aquí tenemos lo que es la consola quirúrgica, que es donde, bueno, se sienta el cirujano, donde maneja, pues, unos joysticks con las manos y unos, con los pedales, maneja, pues, el corte, la coagulación y la cámara. Aquí en medio tenemos lo que es el cerebro del equipo, lo que llamamos la torre de visión, la torre de la paroscopia, que es la unidad que procesa toda la información o todas las comunicaciones entre las diferentes partes del equipo. Y aquí a mi izquierda tenemos el carro de paciente, ¿vale? Que es realmente la parte robótica del equipo, que es lo que se conecta al paciente y estos cuatro brazos robotizados son los que ejecutan las órdenes o los movimientos que ejecuta el cirujano en la consola a través de la torre de visión. Bueno, ya entramos un poco dentro de los retos tecnológicos que pensamos que tiene la cirugía robótica a corto plazo. El objetivo fundamental de estos retos sería conseguir cirugías más precisas, menos invasivas y más seguras. Lógico, es decir, es un poco un objetivo común de la cirugía en general, ¿vale? Y vamos a hablar un poco de tres tecnologías que pensamos que todos ya empezamos a conocer y tener a nuestro alrededor y que se pueden implementar o que se deben implementar o el reto es implementarlos en la cirugía robótica. Vamos a empezar por el 5G, las intervenciones a distancia. A ver, la cirugía robótica, uno de los motivos del desarrollo de la cirugía robótica, bueno, nació por la necesidad o la dificultad que tenía la NASA y el Ejército de Estados Unidos por realizar intervenciones a distancia. Desarrollar equipos o carros de pacientes reutilizados que permitieran estar en zonas de guerra o en la estación espacial y que el cirujano pudiera operar desde Estados Unidos a un paciente, como digo, en una zona de guerra o en la estación espacial. El desarrollo de estas patentes fue lo que permitió el nacimiento de Intuitive, que como hablaba antes, es la empresa que desarrolló y presentó y comercializó y actualmente comercializa el DaVinci desde 1900 a 1999. Como digo, está ya en la cuarta generación. Hasta ahora, la única tecnología que permitía conectar con seguridad, que permitía un ancho de banza suficiente y, sobre todo, una latencia muy baja para que la intervención fuera segura, la única tecnología que lo permite es la fibra óptica. La fibra óptica tiene el inconveniente de que, bueno, no nos podemos alejar, no podemos alejar mucho los equipos unos de otros y hace inviable esta motivación que existía en el inicio de la creación o el desarrollo de la cirugía robótica de poder operar a distancia. Como ya sabemos, como todos sabemos, pues la tecnología 5G que se está desplegando actualmente va a permitir, pues bueno, el Internet de las cosas, va a permitir anchos de banda similares o lugares superiores a la fibra óptica y, sobre todo, tiene una latencia muy baja que permite que no haya retraso entre los movimientos que ejecute el cirujano en la consola y los que reproduzca el cargo de paciente en el campo cirúrgico. Además, también va a permitir conexiones multiconsola, inclusive conexiones multiplataforma, para poder dar soporte y van a permitir, pues que, por ejemplo, un cirujano sentado en una consola en Alicante, pues pueda intervenir a un paciente conectado a un cargo de paciente en Valencia o en cualquier otro lugar. También permitirá, pues que diferentes cirujanos, inclusive de diferentes especialidades, se puedan sumar a una intervención a través de sus consolas y que puedan participar en alguna parte del procedimiento privado. Hasta ahora, todo esto no se ha conseguido. Sí que es verdad que se ha publicitado en varias ocasiones, pues bueno, que ya se había hecho la primera cirugía 5G y demás, pero bueno, era más un poco un gran titular y realmente lo que se estaba haciendo era una videoconferencia en tiempo real en el cual, pues un cirujano a través de una videoconferencia con 5G sin retraso o sin latencia, pues daba instrucciones o aconsejaba a un cirujano que estaba interviniendo con todo el equipo en otra ciudad o en otro país. Actualmente no existen todavía o no se están comercializando módulos 5G que permitan interconectar diferentes partes de los equipos. Por lo tanto, el reto actual de los fabricantes es implementar esta tecnología que va a permitir un desarrollo exponencial de la misma. Otra de las tecnologías que pensamos que puede ser, y de hecho se está empezando ya a implementar en la cirugía robótica, es la realidad aumentada. La realidad aumentada es una tecnología que ya la tenemos a nuestro alrededor en videojuegos, en publicidad, en aplicaciones para decoración o moda, en guías turísticas y su implementación en medicina, sobre todo en cirugía robótica, va a permitir a los cirujanos una mejor planificación y una mejor seguridad en las cirugías robóticas. La obtención de imágenes en el TAC, en las tomografías sociales computerizadas, permite ya, ya hay softwares que permiten la creación de modelos 3D como el que os estoy enseñando ahora, en el cual se puede identificar claramente el órgano, las estructuras vasculares y las posibles lesiones o sospechas. Estas imágenes o estos modelos en 3D, lo que se hace es, de manera dinámica, de manera dinámica, se fusionan con las imágenes a tiempo real, que el día de la intervención, aquí podéis ver una imagen, desde arriba vemos en la consola del cirujano, la imagen real que tiene el cirujano, a la izquierda vemos la imagen del ecógrafo, y a la derecha esta imagen 3D que hemos visto antes, superpuesta, en la que podemos apreciar, pues, las estructuras vasculares, el órgano, las estructuras vasculares y las posibles lesiones para reseccionar. Un reciente estudio, esto fue útil sobre todo en cirugías altamente vascularizadas, un reciente estudio analizaba esta tecnología y la comparaba con el uso de la ecografía intraoperatoria y la neflectomía parcial, los cánceres de riñón, y las conclusiones eran que, bueno, mejoraban mucho la planificación de la cirugía, y la detección de la arteria a crampar. Esto es un tiempo muy importante en la detección de esta arteria. El cirujano invierte mucho tiempo actualmente y estas imágenes, estos modelos 3D que se pueden superponer, pues, acortan mucho los tiempos a la hora de identificar la arteria que hay que crampar. También permite acortar los tiempos de isquemia, permitía acortar los tiempos de isquemia en el riñón, ¿vale? Y mejora los resultados funcionales para la intervención. Al poder identificar claramente el tumor y las estructuras intraponectimosas para preservar al máximo el tejido sano del paciente y poder hacerlo con una reconstrucción y evitar así lo que es las nefectomías, al máximo las nefectomías totales. Otra de las tecnologías también que cada vez seguimos a hablar más es, bueno, pues, la inteligencia artificial que sumada a la cirugía robótica pensamos que va a ser una... va a producir un efecto multiplicador con la cirugía robótica. El análisis de todos los datos, de todos los robots, este big data, de todos los robots que están operando en el mundo y los miles de intervenciones que se pueden hacer nos van a permitir el desarrollo de algoritmos de inteligencia artificial que aplicados a la cirugía robótica nos van a ayudar a automatizar y a finalizar procesos clínicos los que no estén todavía automatizados. Va a ayudar a los cirujanos a tomar decisiones. Va a permitir minimizar al máximo como los seres humanos y va a permitir también estandarizar los procedimientos y reducir la variabilidad. Esto veremos que más adelante pues nos va a también ayudar a la hora en la parte económica. También va a permitir el desarrollo de estos algoritmos de inteligencia artificial, lo que es el machine learning o el autoaprendizaje automático de las máquinas para que las máquinas vayan autoaprendiendo con el manejo de todos estos datos y así teniendo también va a permitir la integración de datos de escaneo, navegación y otros datos perioperatorios en lo que es la cirugía en sí. Esto lo veremos luego que hay varias propuestas ya que van a llegar en algún actor nuevo que va a entrar en en la cirugía robótica y que un poco promete un poco el uso de estos algoritmos como hecho diferencial en su producto. Los retos económicos. A ver, el mayor reto económico es hacer universalizar la cirugía robótica haciéndola cada vez más accesible a más pacientes. ¿De acuerdo? El mayor escollo que se ha encontrado siempre en la cirugía robótica ha sido siempre la relación coste-beneficio. Todos los estudios que analizaban la posibilidad de implementación de esta tecnología en hospitales públicos y privados pues sobre todo públicos siempre concluían que es una técnica segura y una técnica con resultados similares a las técnicas de cirugía abierta o de cirugía laparoscópica pero ponían en cuestión si los costes económicos de esta técnica compensaban compensaban los beneficios los beneficios directos de esta técnica compensaban los altos costes que tenía esta técnica. Y solamente había alguna especialidad como la urología en la que pues bueno sí que sí que había un consenso en que pues bueno los beneficios directos para el paciente pues eran muy referencia a los efectos secundarios que tienen este tipo de cirugías o este tipo de planteamientos que pues sí que tenían beneficio al minimizar los efectos secundarios como son la incontinencia urinaria o la función sexual en los pacientes. En ningún caso en estos estudios se analizaban los beneficios indirectos que tienen los pacientes y que son beneficios directos que tiene el cirujano a la hora de realizar las intervenciones. Si el si el si el cirujano tiene una mejor ergonomía de hecho está sentado durante las intervenciones por lo tanto en una intervención larga de cuatro horas pues va a estar mucho más descansado y mucho más atento. Si tiene una mejor visión y puede hacer una cirugía inmersiva tiene mayor maniabilidad de los instrumentos pero que le va a permitir hacer cirugías cada vez más complejas y el equipo pues de filtra temblor son todo beneficios indirectos que va a tener también el paciente. ¿De acuerdo? Asimismo tampoco se valoraban en ninguno de los estudios los beneficios a largo plazo de la utilización de la cirugía robótica. Esto es un ejemplo muy claro está en por ejemplo en Estados Unidos así como en el mundo de la urología es como dijéramos la especialidad que aporta más el mayor número de cirugías al volumen total de cirugías robóticas en Estados Unidos con un modelo de sanidad privada está muy ponderado que la cirugía robótica ofrece menores tasas de conversión a otras cirugías y sobre todo menores tasas de reingreso lo que a la larga reduce sustancialmente los costes de los costes por paciente. Competencia este es un reto muy importante como he dicho antes la cirugía robótica bueno pues solamente tenía un actor que era intuitivo con una plataforma realmente bueno pues que fuera fiable y segura. una plataforma como he dicho antes pues que tiene un fungible fungible esclavo aparte está muy bien diseñado y tiene un número de vidas por instrumento que el equipo descuenta automáticamente lo que hace que pues bueno no puedas optar por otro tipo de material y tengas que comprárselo directamente a ellos. Tiene un autocoste que hasta ahora tiene un autocoste de inversión inicial adquirir una plataforma de tupea robótica da Vinci pues puede rondar al que tengáis una idea pues alrededor de los dos millones de euros y también tiene un autocoste de mantenimiento. Vale, la entrada esta falta de competencia ha dicho pues que bueno durante 20 años pues de intuitive ha sido el amo y señor de esta tecnología y no ha tenido competencia lo cual no ha tenido necesidad pues de pues ni de bajar precios ni de hacer compatibilidades ni ha podido mantener su modelo de negocio de esta forma cerrada. En breve van a entrar nuevos actores que van a cambiar todo el panorama de la tecnología robótica a nivel mundial. Medtronic ya está implementando tu robot Hugo eminentemente va a haber un despliegue muy importante en muchos hospitales. a corto plazo hay una plataforma que se está desarrollando en inglés la plataforma Versius de CRM que también se va a empezar a comercializar y hay un proyecto muy interesante de Google y Johnson & Johnson que va a aportar todos los avances en inteligencia artificial que hemos comentado anteriormente los va a implementar en un equipo robótico que también se prevé que vaya a ser una revolución y que va a mover un poco el mercado actual de la cirugía robótica. Nuevos modelos de adquisición de la tecnología. Bueno, actualmente es una carrera por posicionarse posicionar la cirugía robótica en la sanidad pública. La entrada como digo de nuevos actores como Mectronics sobre todo que ya es inminente ha hecho que Intuitive pues empiece a entrar en otros modelos de adquisición de la tecnología para evitar estas barreras de entrada estas barreras o estos altos costes de adquisición y las comunidades autónomas están metiendo pues están metiéndose de lleno en este asunto. De hecho, por ejemplo, Galicia hace poco nos ha adquirido siete equipos de cirugía robótica, Canarias ha adquirido cuatro equipos, Murcia el mes de septiembre ha puesto en marcha dos equipos y prevé la incorporación de dos equipos más y la comunidad valenciana se prevé todavía no hay no hay depende de contienables una cosa u otra pero se prevé la adquisición de entre cuatro y seis equipos de cirugía robótica sobre todo para los hospitales de referencia de cada una de las clientes. Como digo, la entrada de Metronic ha hecho que un poco que Intuitive pues un poco relaje o modere las 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 exigencias para adquirir la tecnología y entre un poco también en el modelo Metronic que ha hecho la famosa Metronic que es el modelo de adquisición por cesión por consumo. Esto supone que el robot o la tecnología que se quiera implantar pues no va a tener coste de adquisición o este coste va a ser muy reducido por lo cual la inversión inicial pues se reduce muchísimo y lo que hace es repercutir el coste en el fungible a la rota. Así que es verdad que se establecen unos consumos de consumo anual y bueno pues en la jugada siempre entran otros suministros del hospital. Este modelo es el que ha llevado como digo a Intuitive un poco a relajar y que haya posibilitado pues hacer este despliegue que ha hecho en Galicia en Canarias y en Murcia y que bueno en la comunidad valenciana vamos a ver porque como digo el desembarco de Metronic pues va a suponer que esto pues ya no va a haber una no va a existir la posibilidad de una compra directa como en otras comunidades y todo va a ser se va a tener que hacer a través de un concurso luego otro de los retos importantes que tiene a nivel económico la cirugía robótica es la posibilidad de actualizarse la actualización continua y evitar así al mayor tiempo posible la obsolescencia programada de los equipos hasta ahora pues los equipos de cirugía robótica DaVinci pues actualmente aproximadamente duraban unos 4 o 5 años y la siguiente generación pues no no era compatible para nada con la generación anterior lo cual suponía una nueva inversión con un alto coste de adquisición y una renovación total del equipo como digo la entrada del 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 robot Hugo de Metronic con una que tiene una como veis aquí esta aquí a la derecha tiene una configuración modular en la cual bueno la configuración sigue siendo la misma hay una consola en este caso es una consola abierta no es una consola cerrada como en el DaVinci tiene una torre de visión igual que el DaVinci y la novedad que ofrece es que los brazos robóticos son modulares son independientes se puede adquirir uno, dos, tres o cuatro brazos robóticos y este uso modular también va a permitir abaratar costes en la parte el contraataque un poco de intuitive a través de la plataforma Inchi va a ser la implementación de lo que es el DaVinci Single Port esto también va a ser una revolución ya que como vemos aquí en la foto de la derecha pues va a permitir por un único puerto introducir la cámara y tres instrumentos lo cual la cirugía mínimamente invasiva va a dar un salto cualitativo muy importante y además va a ser compatible solamente para hacer falta comprar invertir en el carro del paciente y va a ser compatible con el resto de elementos que veíamos anteriormente con la torre de visión y con la consola de cirujano bueno y por último pues al final todo esto que hemos hablado lo que se tiene que el reto es al final reducir los costes por cirugía esto se va a poder reducir como decíamos antes gracias a la estandirización de los procedimientos reducción de la variabilidad de los pacientes y rotamiento de los costes ¿vale? es muy importante que en la cirugía robótica los costes estén muy agotados para que se pueda estandarizar el procedimiento y podamos controlar el gasto también la modularidad de uso lo que permita pues eso utilizar en procedimientos sencillos o prácticamente sencillos utilizar dos o tres brazos y en procedimientos más complejos pues completar con un cuarto brazo por lo cual pues también vamos a ahorrar en cuanto al material también la compatibilidad con instrumentos ya implantados en los hospitales esto es una de las promesas que hace Medtronic que va a hacer que promete pues que su equipo sea compatible con todo el material que tiene COVID-19 y que pues está ampliamente implementado o introducido ya en los hospitales y por último también pues bueno este modelo este modelo nuevo de negocio de presión por consumo pues va a permitir que se reduzca los costes de amortización que actualmente se están imputando en las cirugías y bueno pues esto es un poco todo lo que os quería contar Muchísimas gracias Vicente por la intervención la verdad que una visión muy amplia muy completa e interesante de la situación actual en la cirugía robótica y el papel que las nuevas tecnologías tienen en este tipo de cirugías Muchísimas gracias por todo Muchas gracias Un saludo ¡Gracias!